Hola, ¿cómo andan los amigos del canal? Bueno, hoy les voy a mostrar un video mostrándoles cómo corregir nuestra mira de primer plano focal cuando tenemos el retículo, digamos, mal calibrado de fábrica, que no cumple exactamente con la especificación ya sea Mildot o MOA. Para este ejemplo vamos a probar, digamos, a simular que tenemos un retículo Mildot en una mira a primer plano focal que no está calibrado. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, tomando nuestro cartón que ya hemos utilizado en los otros videos, este cartón nosotros lo vamos a poner a 100 metros, como explicaba en uno de los videos. Vamos a poner nuestro retículo alineado con este dibujo del retículo. Estas distancias a 100 metros para que sea Mildot o Milirradian. Tiene que ser, si es de medio Mildot la mira, 5 centímetros, 10 centímetros, 15, 20, 30 y 40. Bien, entonces, bueno, si nuestra mira, como dije en ese video, enfrentamos el retículo de nuestra mira con nuestro cartón y a esa distancia coincide, bueno, ya está, tenemos una mira que tiene el retículo bien alineado, no tenemos que hacer nada. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, la mira no tiene bien alineado el retículo? Y nos encontramos que el primer dot de nuestra mira cae un poquito más acá arriba, el segundo cae por acá, el tercero cae por acá, el cuarto cae por acá y, bueno, nos ha ido juntando un desfasaje. A simple vista, por ahí en el primero la diferencia es muy poquita, pero después se acumula y nos genera un error importante. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos para decirle al programa de balística, en este caso el Strelok, cómo corregir esto. Lo primero que vamos a necesitar hacer es fehacientemente medir esta distancia que hay entre cada dot de mi mira. La que quisiéramos tener es esta, pero no la tenemos, tenemos esta. Entonces, vamos a ir a, habiendo puesto el blanco a 100 metros, vamos a tomar un centímetro y vamos a medir nuestra distancia. En este caso, la distancia que nos va a dar van a ser más o menos 8,7 centímetros. Si no estamos muy seguros de la distancia de un dot, porque el error, el margen de error se puede propagar, digamos, lo que nos conviene hacer por ahí es medir 4 dots. 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos con nuestra cinta y medimos los 4 dots, vemos qué distancia nos da y esa distancia la dividimos entre 4 para saber el valor de cada dot. ¿Sí? Esto, bueno, lo ideal es hacerlo a 100 metros porque es donde, digamos, vamos a sacar el mayor error posible por el cálculo de la distancia. Si lo hacemos a 50 o 20 o 25 metros, siempre podemos acarrear más error. Y digamos que en 100 metros es donde más o menos uno puede llegar a tirar con rifle PSP y unos metros más también. Entonces, es una distancia ideal, digamos, para hacer este tipo de pruebas. Así que bueno, habiendo medido, por ejemplo, qué sé yo, tenía que medir 4 dots, tenían que medir 40 centímetros, ya no sé otros, nos dio 50, bueno, cada dot nos da 12,5, digamos, ¿sí? Vamos a tomar ese ejemplo, por ejemplo, que la mira está como más grande y nos mide en vez de 40, 50 centímetros. Dividido 4 nos da 12,5. Bien, vamos a ver entonces cómo hacemos el programa para recalibrar nuestro retículo y que cuando hagamos las compensaciones con retículo nos den bien y no estemos pegando afuera. ¿Por qué? Imagínense que este es nuestro blanco a 100 metros. La distancia entre acá y acá son 5 centímetros. Imagínense que tenemos el retículo desalineado, o sea que no está bien calibrado y que el programa nos decía que teníamos que corregir con este dot. 1, 2, 3, 4. El programa nos decía, tenés que apuntar con el cuarto dot, pero como nuestra mira está mal calibrada, nuestro cuarto dot vino a parar acá. Fíjense que si estamos apuntando a un animal pequeño, como puede ser una paloma, esta diferencia de 5 centímetros, ya está, le estamos cerrando. ¿Por qué? Porque la mira está mal calibrada del retículo. Entonces necesitamos compensarlo para tener la información correcta. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Bien, entonces para setear en el Estrelok este error, lo que hacemos es como un pequeño truco, digamos. Vamos a venir primero, vamos a poner nuestra distancia, ahí ya está cargado 100, pero bueno, vamos a poner 100 metros. Le vamos a ver calcular, nos va a tirar ahí los valores según el rifle que te hemos cargado todo y vamos a ir a donde dice retícula. Bien, una vez que estamos en la retícula, en este caso la retícula es la que corresponde a la mira y nos da como que a 100 metros un dot, fíjense acá, un dot son 10 centímetros, nos marca acá entre uno y otro 10 centímetros y con eso vamos a hacer nuestro cálculo. Ahora bien, esta es una mira de primer plano focal, o sea que siempre va a mantener ese valor ahí. Pero bueno, supongamos que nuestro retículo no estaba bien calibrado y como les dije antes, queremos decirle que entre dot y dot tenemos 12,5 centímetros. ¿Cuál es el truco que vamos a usar? Vamos a venir acá a la coronita, a la configuración de la mira y vamos a destildar donde dice que la mira es de primer plano focal. Eso viene marcado así porque en la base de datos ya tiene que esa mira es de primer plano focal. Entonces lo vamos a destildar, nos van a aparecer acá unos valores predeterminados del mínimo zoom, el máximo zoom y el zoom de ajuste, como si fuera una mira, obviamente de segundo plano focal. Le damos cerrar y digamos, ahora nos va a poner que acá con un zoom de 10 aumentos, si fuera una mira de segundo plano focal, esa distancia a 100 metros son 10 centímetros. Pero nosotros queremos que sea 12,5. Entonces ahora vamos a jugar con el zoom y bien que voy para un lado, la distancia es achica, si voy para el otro lado la distancia es agranda y llegamos ahí. Por ejemplo, a 8 de aumento me dice que la distancia esa es 12,5. Entonces yo ahora puedo corregir, digamos, compensar efectivamente con el retículo, habiéndolo calibrado, haciendo este pequeño truco, digamos, de mentirle al programa y decirle que la mira no es de primer plano focal, sino que es de segundo plano focal y ajustar el zoom hasta que me dé ese valor. El valor se aproxima lo más que se puede, ¿no? Fíjense que es con un solo decimal y bueno, en este caso me dio 12,5. Si yo muevo 11,8 a 12,5. Supongamos que el valor que nosotros nos dio no es ni 12,5 ni 11,8, que era el valor que seguía, 11,1. Va de 5 en 5, entonces no me deja encontrar un valor intermedio. Si ese fuera el caso, yo puedo venir y jugar acá con el zoom y decirle que, por ejemplo, mi zoom zoom, en vez de estar en 10, está, pongamos, esto es prueba y error, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que la calibración está en 11,2. Y le doy cerrar. Entonces ahora fíjense que me marca 13,2. Y le doy un poquito más. 12,4. Fíjense cómo logré pasar de 12,5 a 12,4 ahora en esa escala. 10,7. Sí, me va cambiando la escala. Como abajo siempre va a ir de 5 en 5, me va a ir cambiando la escala hasta que yo dé con la que quiero. No dé con la que quiero, vuelvo a probar con otro factor acá. Qué sé yo, ponemos 11,5. Cerrar. Y ahí va cambiando la escala y vuelvo a repetir hasta que encuentre el número que yo estaba buscando. Fíjense que ahí pasa de 12,1 a 12,8. Así que, bueno, básicamente el truco es ese, es ir jugando con esa combinación ahí del factor de, digamos, de calibración de la mira de segundo plano focal para que cuando yo juegue acá con el zoom pueda encontrar ese valor que me marca acá, este valor, que ese valor yo lo pueda encontrar justo donde yo quiero, ¿ven? Yo voy cambiando y voy buscando para que ese valor coincida con mi realidad. Así que, nada, puede llevar un poquito de trabajo hacerlo, digamos, ir jugando hasta encontrar el valor exacto para que nos dé ahí la escala. Pero bueno, una vez que lo tenemos ya está, no tocamos más nada y dejamos esto quieto así, ya no lo tocamos más. Entonces siempre que queramos compensar y vamos a venir a nuestra mira, ya vamos a tener esa calibración corregida de acorde al error que tenga nuestra mira. Bueno, espero que se haya entendido, que no les cueste mucho calibrarla en el caso de ustedes. Hay que jugar y que buscando el valor hasta que encontremos el que queremos. Pero bueno, de esta forma vamos a tener la máxima precisión a la hora de compensar usando el retículo. Esto, por supuesto, acuérdense, es solo para el retículo. Si quisiéramos torretear, también se puede hacer una calibración de las torretas, que lo vamos a ver en otro video próximamente. Bueno, eso es todo por hoy. Los dejo hasta el próximo video y espero que puedan seguir ajustando sus rifles y sus miras para lograr los mejores tiros posibles. Hasta la próxima.